Muy buenas tubers y tuberas, que tal, como estamos, partimos por donde lo dejamos en el episodio 4 de Little Namors Y bueno, pues aquí estamos, somos una personita bastante bonita Y let's go, vamos a continuar nuestro gran viaje, nuestra gran aventura Y en el episodio anterior hemos cortado el brazo y entre comillas hemos matado a un monstruito Y nada, tenemos que subir para arriba y vamos a ver que nos deparará en este episodio ¿Qué es esto, Dios mío? En vez, mira, sé que tengo... Oh, ¿y esto? ¿Qué es esto? Hay que te como, hay que te como Vale, ¿cómo se corría? Ah, vale Vale, por ahí no es Corre, corre, corre Corre, 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 corre Eh, mirad, gente, ¿qué es esto? Esto es un zapato, ¿no? Mira, mira, zapato, bella Vale, no se puede Vale Verás, chicos No, 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 no te caigas Y alejo Vaya Qué triste ha sido eso El mejor salto del mundo Alejo Ahora me caigo y todo el mundo se ríe Oh, Dios mío ¿Todos esos son cuerpos, gente? Oh Oh Oh, no, enemigo El carnicero Oh, Dios mío Esto va a estar bastante gracioso Nos vamos a tener que enfrentar contra un carnicero Todo esto es Oh, Dios mío No, espérate que me, 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 me muero Me muero también Ya estamos con lo de la comida A ver Yo Pa Corre, necesito Me da igual comerme una rata, la verdad Oh Espérate que al final me voy a comer una rata Corre Corre Vamos a poner luz ¿Qué le pasa, ratita? Creo que me voy a tener que comer a la rata para sobrevivir No quiero comerme a la rata Es un ser vivo No hay nada por ahí Es que me muero, gente Ratita, lo siento mucho Lo siento, ratita Lo siento, ratita Por el bien propio del pequeño, la pequeñaja Te quiero Sucia rata asquerosa Bueno, pues, nada Lo siento mucho, ratita Era para sobrevivir Ya sabéis que si yo no puedo sobrevivir El mundo se va a la V A ver Uepa Espérate que me mato Vale, pues Esto es sencillo Mirad, mirad, mirad ¿Veis eso? Esto hay que empujarlo Obviamente Uy Vale Salto El salto del tigre, gente Oh, Dios mío Aquí hay sangre Bastante sangre Aquí va a haber cosas interesantes Aquí va a haber algo muy malo Oh Empuja Aquí va a haber algo interesante Gente Oh, una salchicha Aquí hay una salchicha Son salchichas Eso es, gente Una salchicha gigante A ver Me imagino que tengo que Hacer esto Vale Soy Soy la leche Puedo comer zanahoria Voy a dejarlo por si acaso Estoy oyendo algo muy extraño, gente Estoy algo Oyendo demasiado Algo muy Extraño ¿Qué es esto? Hola Esto es un bicho nuevo, gente Vale Vale, vale Para atrás Para atrás Para atrás Oh, Dios mío Con cuidado, gente Tengo miedo Ya Hola, guapetón Mira cómo corta Mira cómo corta Casi Mírale Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Gente, si estoy callado Es porque estoy En modo Oh, Dios mío A ver, por aquí Fantástico Oh, 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 oh Necesito Gente, igual Puedo trepar por aquí Necesito una llave ¿Dónde está la llave? No tengo ni idea Sube No te caigas Vale, aquí igual me caigo Vale, cuidado Oh, Dios mío Con cuidado Con cuidado No sé dónde tengo que ir La verdad Trepa A ver, gente Estamos contra el carnicero Y estoy un poco tenso No, no, no No saltes Desgracia, mana Bueno, desgracia Pescaredil Son pescados Y tengo un poquito De hueá Vale Hay que subir por aquí Oh Oh Perfecto Ya Vale Ay, ay, ay Hay un gnomo Gente, gnomo Hay un gnomo Y hay algo ¿Qué es eso? Parece un hipopótamo Gente Mira, la llave está ahí Gente Ha dejado la llave por ahí Vale Vale, perfecto No te caigas Te la lías, niño Vamos Ahí, perfecto Ahora con cuidado Soy un ninja ¡Ay, la caninja! Gente Si estoy concentrado Es porque Estoy en modo Oh, Dios mío No quiero morir Y el modo Dios mío Me quiero meter aquí ¿Puedo meterme? No Vaya, sigamos para adelante Con cuidado Despacito Y con buena letra Gente Vale Vale Voy para abajo No sé si es bueno o malo Vale, perfecto Voy a dejar Voy a dejar eso ahí Voy a dejar eso ahí Huye 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 No me huye No me huye No me huye No me huye Oh, gnomo Muy bien La técnica Ninja Se ha hecho igual que yo Somos unos verdaderos ninjas Ven aquí Te voy a dar una abrazo No Somos unos ninjas Bien, bien, bien Bien Ahora vente Ahí like a ninja Vamos Vale, vale Con cuidado Y ahora hay que coger la llave Maldita llave No viene ¿Viene? No viene Vale, chicos Esta es la nuestra Este no la llave ahí Calla Muérete Muérete Uf Casi me ve Vale He tirado la llave Corre 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 Métela 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 Lávetela Métela 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 Corre Corre No la puedo meter Vale, perfecto Tiene toda pinta Vale Vale, creo que esto estoy seguro ¿Qué es esto? Es un corazón ¿Puedo bajar abajo? Voy a meter eso ahí también Venga Pero no sé qué es esto Parecen corazones Tiene todo el sentido del mundo, la verdad A ver No Vale, por aquí, métela Es jamón, en verdad, ¿no, gente? Quiero querer que es jamón Vale, no Empuja Vale, perfecto Ahora empuja un poquito más Vale, ya tenemos dos Voy a bajar de nuevo porque había una máquina que ni siquiera he visto Vale, no me preocupa en verlo Baja Bien Hola, hipo ¿Qué tal? Buenos días Vale, me imagino Como es el panorama Una salchicha ¿Puedo comer la salchicha? Cómete la salchicha que luego te mueres de hambre Gente, que luego se muere de hambre Cómete la salchicha La maldita salchicha Vale, no, muérete Vale Ya Ya Perfecto Ahora Si hago así Vale, los dos Vale, perfecto Y ahora Haz esto Mira la salchicha como se crea Madre mía, que bonito Vale Lo he bugueado, gente Ya sé lo que tengo que hacer Pero ¿Lo he bugueado? ¿Os imagináis que lo he bugueado Por meter los dos Por ser idiota? Todo es posible, gente Todo es posible en esta vida A ver, súbete Desgracia Pescateril Oh, Dios mío Esto es un pequeño puzzle Y creo que lo he bugueado Ha sido un poco bugue Bueno, no pasa nada Tiene todo sentido el mundo Vamos No puedes abrir la puerta Vale Oh, mirad, gente Oh, mirad A la verga Vale ¿Y qué hay que hacer aquí? Tengo que subir ahí Gente Hay un Minino que requiere mi ayuda ¿Cómo llego ahí? Quiero llegar ahí Gente Ese hombre quiere mi ayuda Necesita mi ayuda Vale Quiero salvarle Quiero hacer algo Por él Vale Igual no se puede ir Igual soy Soy un poco inútil Y no se puede ir Creo que no se puede ir Pues me estoy entristeciendo Yo quiero ir Vale, última oportunidad Y voy a Hacer lo que tengo que hacer Estoy pensando ¿Y si? No No Vale, estoy triste No sé si se puede rescatar Ese pequeñín Pero estoy triste Vale, ya aquí Ya Espérate No, no Sí se puede Sí se va a poder Uno Dos Tres Vale, aquí está lo de la salchicha Gente Ya tengo salchichita Salchichita Vale Y ahora vamos a investigar Ahora vamos a investigar Porque creo que sí se puede llegar ahí arriba ¿Cómo? Haciendo el tarzán Bueno Uno Dos Tres Uno Dos Vaya Estoy triste No quiero llegar Pero no puedo O igual sí, gente ¿Veis ese trozo de carne por ahí? Sí, sé que lo veis Igual ¿Puedo saltar ahí? Espera No Bueno, da igual Que le den al nomito Nomito Yo te quiero Que lo recuerdes I love you Muérete Pobrecito, tío Me da pena Me amazo pena Va, en realidad Ah, no Esto Para adentro Y la salchicha Ahora sí, gente Mirad Ahora sí se genera la salchicha Para que yo pueda Saltar Colgarme Y Meterme por el agujero Ahí Y me meto por el agujerito Ahora no veo nada Obviamente Porque soy ciego Y nada De momento En este episodio No hemos muerto No seremos nosotros Unos profesionales ¿No? Uy Me gusta el juego Me va gustando el juego Solo que Poco a poco va siendo complicado Y va siendo como Dios mío Y las cosas tensas Las cosas tensas Es para estar tenso Digo yo Así que ¿Qué quieres que te diga? Un cubito Hay un cubito Tenemos tal Tenemos esto Que no me voy a meter por ahí Porque seguramente Van a suceder cosas Y hay Otra Otra llave Antes lo digo Antes lo digo Me cago en la leche Antes lo digo Y Y muero Bueno pues Ya sabemos que hay ahí Un Piltrafa Así que Vamos a tener que huir Meternos Aquí By the face Vale Ya tengo Una especie de idea Que es lo que voy a hacer A ver Vale Corre Vale Es que eso el juego No lo puedo hacer Avísame No hay nadie No hay nadie Un queso Oh Ha subido por queso Nada más Compañero Uy Espérate Muy bonito Sí ¿Y dónde tienes tú La llave? Pues necesito una llave Para Hasta luego Puedo ir Al ascensor Pero me voy a quedar Por si acaso No creo que tenga Que ir al ascensor Gente Me voy al ascensor Hasta luego Sube Vale Perfecto Y ahí vendrá Gente Mírale Mira cómo viene Hola Degenerado ¿Qué buscas? ¿Qué necesitas? Amigo Tengo que No me lo puedo creer Abre Esta es la mía Agenda La llave La llave Ey ¿No es un poco sobrante El tema de Este carnicero Loco Cuidado Ya has cortado El maldito trozo Qué feo eres Dios mío Parece Iba a decir Parece un amigo Pero Qué asco Tío Qué Qué hay dentro ¿Encuentras el tesoro? No, no O sí Lo has encontrado ¿Qué has cogido? ¿Qué haces? ¿Quieres que te saque la llave Delante tuya? Pues está mal ¿Por qué lo hueles? Eres un kikismitis Qué asco me das, hijo Qué feo eres Ah, que tienes una máscara No eres así No es un micro Ah, maybe Uy, a lo mejor eres así Quien sabe ¿Por qué cortas ahora? Pero, ¿por qué no te vas abajo? Vete abajo Dale Pues tanto nombre A ver ¿Qué hago yo para...? No te gires, eh No te gires No te gires Vale, muy bien Vale, sí, sí Tú corta todo Tú corta Corta, corta, corta Me cago en la leche Me cago en la leche ¿Por qué a mí? Me cago en la leche Ah, y se supone que Que cuando se gira Allí hay un Un huequecito ¿Habrá algo? No lo sé ¿Pero qué se supone Que quieres que haga Juego? Vale Vamos a ver Soy la leche Calla La, 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 la La, 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 la No me ves Hay una puerta ¿Se podrá empujar? Ya lo empuja Él por mí Muchas gracias Eres un cielo de De animal Realmente eres un cielo de animal Vale Vale Se lo muerde una vez Estoy ¿Qué es esto? Parece una jubilla del váter Quiero tocarlo ¡Quiero tocarlo! Tocarlo 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 Bueno gente Creo que vamos a ir Dejándolo por aquí Vale Ya llevamos 26 minutillos No está nada mal Nada bien Bueno No está nada mal Así que gente Espero que os haya gustado Este vídeo El carnicero Loco Ha estado interesante Solo que porque He hablado En plan Me lo iba a hacer A la primera Sin muertes Y bueno Soy idiota Pero bueno gente No pasa nada Ya sabéis que estoy aprendiendo Poquito a poquito El juego Hola hipo Me está gustando muchísimo Y nada Espero que os esté gustando Tanto como a mí Y perdonad Si en este gameplay No he hablado mucho Como tal Porque Ya sabéis Que hay mucha intriga Y mucha hueá De estas Así que gente Como siempre Like, suscribirse Si no lo estáis Compartir El canal Compartir Esta serie Y nos veremos En el próximo vídeo Chao gente Chao